Creo que ahí está grabando. Hola gente, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Acá, Luni Toons, los saluda a todos, a todos. Recién me comí, tenía un hambre, un hambre bárbaro. Mi novio me hizo unas tostaditas con manteca, que ahora en el invierno unas tostadas con manteca es genial. Ni hablar si se le pone dulce de leche, quedan riquísimas. ¿Qué les iba a decir? La verdad que acá, donde vivimos nosotros, hoy fue un día feo. Gris, llovió, daba ganas de dormir, estuvimos mucho haciendo fiaca. Es como que el clima te aplasta. Pero bueno, acá estamos firmes haciendo los videos. Y vine con, les muestro mi remerita. Miren, ¿les gusta mi remerita? Me puse esta remerita, espero que les guste. No es que tengo una arriba, es la misma, solamente que está cosido acá. Está muy buena mi remera, miren. Miren, qué bonita que es. Está buenísima. Bueno. Nos habíamos quedado en esos poemas. Ahora vamos a continuar. Poemas para dedicar, pueden tomar nota, poemas para regalar, para lo que ustedes quieran. Cuando me despierto y te veo por la mañana, estoy tan feliz de que estemos juntos, de que compartamos nuestras vidas. Te respeto, te admiro, te amo profundamente. Cuando me despierto cada mañana y te veo a mi lado, sin importar lo que pase, sé que mi día será bueno. Quiero caminar y sentir el calor de la arena en mi piel. Quiero correr y sentir la brisa brumosa jugando con mi pelo. Quiero nadar y sentir las olas arrastrándome hacia la orilla. Quiero contemplar el sol rojo y brillante que se desvanece en el océano. Y entonces deseo encontrarte y ayudar a las estrellas a alcanzar el cielo. Cuando creamos el amanecer, quiero darle calor a toda la tierra oscura con nuestro fuego. Quiero abrazarte fuerte cuando duermo y soñar con las nubes bailando. Y entonces quiero encontrarte otra vez y despertar a la tierra entera con nuestros gritos. Quiero ayudar a asomarse al sol cuando celebramos juntos otra maravillosa mañana. Ah, hermosísimo. Uno más lindo que otro. Mi cuerpo arde con el brillo del amor. Ni los truenos, ni los relámpagos, ni los terremotos pueden compararse a mi pasión por ti. Mi corazón arde con las emociones de tu amor. Ni cielos azules, ni arcoíris, ni flores se puede comparar con el hechizo que siento por ti. Quiero despertarle y decirle gracias, gracias por conocerme. Quiero despertarle y decirle gracias, gracias por comprenderme. Quiero despertarle y decirle gracias, gracias por hacerme tan, pero tan feliz. Quiero despertarle y decirle gracias, gracias por transformarme en delirio erótico. Pero allí se duerme tan callado y tranquilo. Lo beso suavemente y mañana le agradeceré. ¡Ay, qué hermoso! Díganme cuál es el que más les está gustando. Díganme, díganme en la cajita de los comentarios. Den like si les gusta. Miren qué imágenes bonitas que tiene este libro. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Miro alrededor y veo los árboles floreciendo. Veo atardeceres rosados, niños saltando y riendo. Miro alrededor y también veo gente discutiendo sobre la guerra nuclear. Y pienso cómo nosotros pudimos haber creado fuerzas tan destructivas en un mundo tan hermoso. Miro alrededor y hay tantas cosas aterradoras, pero entonces te veo a ti. Y sé que mi amor por ti me da la voluntad para apreciar las cosas buenas de la vida y la fuerza para luchar contra el mal. Te veo y sé que solo el amor puede asegurarnos que el mundo permanecerá hermoso. Gracias por hacer mi propio mundo hermoso. ¡Ay, me emociona un poco! Soy, pero, súper sensible, cáncer, Julio. Soy la más sensible de todo el Zodíaco. Así que, bueno, nada. ¡Ah! Sigamos, sigamos. Hermoso esto. La verdad que hermoso. No tenía una persona que en medio de todo el caos, cuando todo va mal, cuando todo va mal, cuando todo se cae. Porque en algún momento de la vida todo se cae. Tener ese apoyo incondicional de tu pareja no tiene precio. Una pareja que cuando estás cayendo te agarre del brazo, te agarre de la mano, te salve. No tiene precio. Amo los momentos que pasamos juntos. Simplemente en silencio. Amo los momentos que pasamos juntos simplemente con amigos o parientes. Amo los momentos que pasamos juntos simplemente hablando. Amo los momentos que pasamos juntos simplemente soñando. Amo los momentos que pasamos juntos expresando nuestro amor. Para tener un amor real y duradero es muy importante entendernos a nosotros mismos. Y al uno totalmente. Uno al otro. El amor es simple y hermoso, pero lo que traemos el amor es complicado. ¿Cómo son nuestros padres y cómo somos con ellos? ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Hemos estado juntos poco o mucho tiempo? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué tipo de vida queremos llevar? ¿Trabajábamos cuando éramos más jóvenes? ¿Tuvimos una educación similar? ¿Somos honestos con nosotros mismos? ¿Somos honestos el uno con el otro? Lleva tiempo y energía conocer a alguien bien. Pero cuando descubres un verdadero entendimiento y encanto por otra persona, solo ahí el lazo del amor crece y no ve límites. Una emoción simple percibida por dos personas complejas. Y solo ahí el amor puede ser honesto, simple, bello y duradero como debe ser. No esto de conocerse. Estamos en un, no sé, a ver ustedes qué opinan, ¿no? ¿Qué opinan? Me encantaría que me lo dejaran en la caja de comentarios. Den like si esto les gusta. O sea, estamos en un mundo en donde todo va muy rápido. Conocemos por las redes, conocemos por acá, por allá, gente, parejas. Pero, ¿conocemos en serio? ¿Nos damos el tiempo de conocer? Es como que, no sé, pienso que antes la gente se daba más tiempo para conocerse. No sé ustedes qué opinan. En cambio, ahora es toda una vorágine. O sea, todo rápido, rápido, se juntan. Déjenme en la caja de comentarios qué opinan de eso. Qué opinan de esto de, así como en el trabajo todo es veloz. Así como en el tráfico todo tiene que ir rápido, los autos. Pareciera que el amor también tendría que ir rápido. Y, bueno, quiero saber cuál es su opinión. Pensé que nunca encontraría a la persona adecuada para amar hasta que te conocí. Y porque siempre he pensado que el amor es la parte más importante de mi vida. Deseo que nuestro amor sea duradero y tan hermoso como lo es ahora. Deseo que nuestro amor sea la esencia de nuestras vidas para siempre. Nuestro amor nos sorprendió naturalmente. Pero sé que debemos trabajar juntos para hacerlo duradero. Y por ello intentaré lo imposible en cada momento. Por ser justa y honesta contigo. Yo lucharé por mis propias metas y te ayudaré a lograr las tuyas. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo. Cuando es un equipo. Pareja, viene de par. Pareja. Cuando están los dos, así. Es muy triste ver parejas. Sí, tengo varias anécdotas donde se han separado, se han divorciado porque la envidia o el no tolerar que el otro brille más que uno mismo, ¿no? Es puro ego, puro ego. Puro egoísmo. Sí, he conocido una pareja donde eran, bueno, él fue más exitoso, entonces, bueno, ella no aguantó eso. Sintió que no estaba a la altura, ¿no? Y en realidad está bueno que la pareja te agarra y te chuc, no sé cómo decirlo, te empuje para arriba. Y vaya con vos peleando a la par. Por eso pareja, pareja, ir a la par. Déjenme verla en la cajita. Den like, den like, den like ahí. Den like, compartan, suscríbanse, suscríbanse. Todos mis nuevos suscriptores, la verdad. Gracias, gracias por haberse suscripto. La verdad es que estoy muy feliz. Es un canal pequeño que va creciendo. Nunca pensé que iba a ser esto. Para mí es muy nuevo. Así que es un mundo, pero me encanta. Era lo mío. Pasé mucho tiempo en lugares que no eran para mí. Siempre intentaré comprenderte, siempre dejaré que sepas lo que pienso, siempre intentaré apoyarte, intentaré combinar con éxito nuestras vidas con suficiente libertad para crecer como persona. Yo siempre consideraré cada día contigo como algo especial. Ocurra lo que ocurra en nuestras vidas. Yo me asesoraré de que nuestra relación florezca porque yo siempre te amaré y respetaré. Bueno, gente, vamos a dejar acá. Sí, dejamos acá. Yo marco para acordarme. Voy a poner algo acá para acordarme donde dejamos. Espero que les esté gustando mucho, mucho este libro, que para mí es muy importante porque ya les dije que era el nomás. No quiero ser repetitiva. Bueno, déjenme en la cajita de comentarios. Les mando un beso a toda Latinoamérica. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, nuestros hermanos chilenos. Costa Rica, todo Centroamérica, Ecuador, no sé si lo dije, Perú, Brasil, todo, todo, todo México, que me encantaría algún día viajar. Los mexicanos. Los mexicanos son muy, muy, muy cálidos, muy, muy dulces. Y un saludo a todos acá, mis hermanos argentinos. Los, los quiero un montonazo. Compartan, suscríbanse, compartan. Y ahora nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.